Os presento este espectacular GLC Coupé, una de las primeras unidades que llegan a nuestro concesionario de este nuevo modelo. Este en concreto es un GLC 300 diésel eléctrico, un vehículo que combina tanto una motorización diésel como otra eléctrica y es por ello que lleva una batería de gran capacidad con la cual es capaz de sacar una potencia de 313 caballos en potencia combinada de ambos motores. Además cuando queramos rodar en conducción eléctrica tendremos una autonomía de 124 kilómetros en WLTP y la etiqueta cero emisiones con la cual podremos acceder a cualquier ciudad sin ningún tipo de restricción. Este vehículo en concreto cuenta con la línea AMG Line Premium Plus que es uno de los paquetes más completos de equipamiento que hay con la última tecnología en iluminación que es luz digital con capacidad de proyección de objetos sobre la calzada así como también un paragolpes deportivo y una parrilla que va en efecto diamante en este caso con el patrón de la marca con este nuevo diseño de calandras de Mercedes-Benz. Además contamos con la pintura de color rojo, una pintura Manufacture que es una pintura de diseño así como un paquete que nos gusta mucho que hace un contraste muy bonito con este color que es el paquete noche con las carcasas de espejo en color negro, todo el marco de puerta en color negro, cristales oscurecidos así como también las llantas oscurecidas. En el interior de este nuevo modelo no falta detalle ya que incorpora este nuevo diseño de interiores de Mercedes-Benz con la pantalla sobre el salpicadero que además incorpora el sistema MBUX 2.0 que es de lo más avanzado del mercado a nivel de inteligencia e infoentretenimiento. Como he comentado este coche en concreto lleva el paquete Premium Plus que es de lo más avanzado con asientos eléctricos con función memoria, sistema de sonido Burmester super envolvente así como los asientos calefactados, el volante deportivo con la sección inferior plana, todos los botones son táctiles así como una pantalla que va delante del volante que también podemos personalizar a nuestro gusto y el Head-Up Display. Este vehículo en concreto también cuenta con los asientos deportivos en símil de cuero ártico de color negro, micro perforados así como también el techo corredizo panorámico. Pues bien, hemos preparado una oferta donde con el plan de financiación Alternative y la entrada de 30.000 euros se quedarían cuotas de 675 euros al mes IVA incluido. Si quieren saber más acerca de esta u otras ofertas o buscas una oferta personalizada pueden venir a visitarnos avenida Edenia número 151 en Alicante, pueden también llamarnos por teléfono o bien escribirnos un mensaje de WhatsApp. Además acabamos de matricular un GLC Coupé híbrido enchufable por si quieres venir a probarlo. Muchas gracias y un saludo, os esperamos. ¡Gracias!